¡Qué hipócrita Carissa Ortiz! Llega al funeral de Javi con su cara bien lavada luego de ser ella una de las causas principales de su tristeza. El día de hoy te contamos cuáles fueron los motivos que terminaron de hundir a este queridísimo actor. Amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con el mundo del espectáculo. El día de hoy vamos a tocar uno de los temas más controversiales pero sobre todo más dolorosos porque hay algunos motivos que están circulando en las redes sociales que serían la causa principal que llevaron a Javi Ortiz a terminar con su vida. Y es que Javi Ortiz no únicamente estaría lidiando con una terrible situación económica sino que a todo esto le sumamos que también estaría atravesando una demanda legal por la pelea de la custodia de su hijo de 8 años Javi. De hecho hay rumores que comentan que la situación entre Carissa quien es la ex esposa de Javi Ortiz con quien duró más de 10 años pues estaría bastante bastante densa ya que esta mujer no le permitiría ver a su hijo en muchas ocasiones e incluso desde hace muchísimo tiempo ella no creía en los sueños de Javi Ortiz. De hecho el mismísimo Edgar Ivaldi hace algunos años cuando comenzó el tema de la separación él comentó a los medios públicos que la principal razón de su separación sería pues la mismísima Carissa de León quien no estaba de acuerdo con que él quisiera estar aferrado a todos sus sueños. De hecho esta mujer lo estaría empujando a cada rato a que él buscara otro trabajo más estable ya que tomaría como ese éxito que tuvo en algún momento un fracaso en el día de hoy. Evidentemente pues se encargó de destrozar poco a poco los sueños de Javi Ortiz pero lo más feo del asunto es que el día de ayer a través de Chismes No Like el mismísimo Javier Ceriani comentó que él había hablado con el primo de Javi Ortiz con quien estaba quedándose pues en la casa de Jalisco donde sucedió todo este inconveniente. El mismísimo primo de Javi Ortiz le confesó a Javier Ceriani que nuestro queridísimo Edgar Ivaldi días anteriores había tenido una conversación bastante fuerte con su ex esposa Carissa León. De hecho en esta conversación Carissa de León estaría llamando nuevamente fracasado a Javi Ortiz estarían peleando por temas de dinero y Javi Ortiz pues ya estaba totalmente cansado y agotado de toda esta situación que lo degeneraba mentalmente. El día de ayer se llegó a cabo el funeral de Javi Ortiz donde estuvieron presentes muchos familiares del mismísimo Javi y cuentan los rumores que cada vez que Carissa de León estaba cerca de ellos la relación pues era bastante bastante distanciada de hecho trataban de no tocar palabras. En el momento que quisieron hablar con Carissa de León pues ésta se negó rotundamente a dar cualquier comentario. Una de las personas que salió más afectada en toda esta situación fue nada más y nada menos pues el mismísimo hijo de 8 años de Javi Ortiz quien según el mismo Sergio Mayer pues una noche antes que se comunicó con Carissa de León escuchó llorando pues desconsoladamente al pequeñín ya que desde hace algunos meses no tenía un contacto físico con su padre. En este funeral también lograron entrevistar al hermano de Javi Ortiz quien aseguró que no estaban al tanto de que Javi Ortiz estaría pasando por esta fea situación pero de hecho es un poco incongruente ya que en el momento que a Javi Ortiz lo entrevistaron hace algunos meses donde él comentó pues que la situación económica estaba bastante mal para él se vio bastante deprimido entonces hay muchas personas, muchos fanáticos quienes están un poco enojados con los familiares de Javi Ortiz porque cómo era posible que ellos no estuvieran al tanto de toda esta situación. El mismísimo hermano de Javi Ortiz comentó pues que con Carissa de León las cosas estaban relativamente bien. De vez en cuando esta mujer le dejaba ver a su hijo pero por el tema del confinamiento no lo podía ver desde hace algún tiempo como les comentaba también este señor sería odontólogo y también quizás en algún punto de toda esta terrible situación por la que atravesó Javi Ortiz él lo estaba animando que volviera a ser odontólogo ya que Javi Ortiz era odontólogo de profesión definitivamente pues Javi Ortiz no tuvo la ayuda necesaria no tuvo el apoyo suficiente para poder recuperarse de esa depresión tan grande que lo agobiaba es una tristeza que las personas más cercanas a él como sus familiares pues nunca estuvieron al tanto nunca tuvieron eso que estaba pasando Javi presente y mucho menos sus amigos como Charlie López, Sergio Mayer quien el día de hoy se están regocijando diciendo que era uno de sus amores más grandes como un hermano pero definitivamente tampoco lo apoyaron cuando él más lo necesitaba. Me encantaría saber qué opinan ustedes acá abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.